Número 5. Mini Menescafé Dolce Gusto es la cafetera automática de cápsulas que, con su moderno diseño, se adaptará perfectamente a su estilo. La máquina tiene una bomba de alta presión, el depósito es extraíble y tiene un sistema de apagado automático después de 5 minutos de inactividad. Disfruta de todas las variedades de cápsulas Nescafé, puedes elegir entre 30 fragancias de café y bebidas como cappuccino, latte macchiato, chocolate caliente, té y bebidas frías. Excelente producto por su calidad precio. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 4. Gracias al termobloque de aluminio, esta cafetera de cápsulas está lista para usar en 30 segundos y podrá disfrutar de deliciosas bebidas calientes de Nescafé Dolce Gusto de forma fácil y práctica. Esta máquina es perfecta en cualquier cocina, incluso en las más pequeñas gracias a su diseño que ahorra espacio. Con la máquina de cápsulas Nescafé Dolce Gusto Krups podrá preparar más de 30 bebidas calientes o frías diferentes. La máquina tiene un apagado automático, la bandeja antigoteo es ajustable en altura y es apta para el lavavajillas. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 3. Krups Infinissima Nescafé Dolce Gusto es la nueva máquina de café espresso y otras bebidas en cápsulas. El diseño de esta máquina es moderno y compacto. Funciona con una bomba de alta presión. El depósito es extraíble, la máquina está equipada con un sistema de apagado automático tras un minuto de inactividad y sistema de bloqueo térmico. El producto está disponible en color gris. La máquina de café expreso ocupa poco espacio. Gracias al sistema de alta presión podrá disfrutar de café, capuchinos, chocolate y té de calidad. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 2. La máquina Nescafé Dolce Gusto Experta tiene dos modos de preparación, para un café más intenso o un café más largo. Con esta máquina que cuenta con un sistema de cápsulas podrás disfrutar de un café espresso y bebidas calientes o frías. Con la tecnología Bluetooth puedes elegir la duración y la temperatura y programar tu café a la hora que prefieras. Gracias a la pantalla LED se puede ajustar la cantidad de café deseada. El depósito de agua es extraíble. Esta máquina está disponible en blanco. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 1. Krups Nescafé Dolce Gusto es la máquina de espresso y otras bebidas con un diseño minimalista, un depósito de agua de un litro y función de bebida extra larga. Esta máquina automática tiene una bomba de alta presión. El depósito es extraíble. La máquina dispone de un sistema de desconexión automática tras un minuto de inactividad. Disponible en color blanco. La máquina automática funciona con cápsulas gracias a las cuales se puede disfrutar de café corto o largo, cappuccino, chocolate, té. Excelente producto. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto en Amazon. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!